¡Hola! ¿Qué tal queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pinguinamix. Me acompaña Villanueva y pues recordar que la semana pasada estuvimos hablando de todo esto que pasó en los noventas, ¿no? Y ¿qué me dicen? Estando en mi atascón, ¿qué hay con la pornografía? Nunca tratamos ese tema. ¿Recordarán que en aquellos tiempos tenías que valerte de una revista y la imaginación? ¿O de videocassettes? Bueno, yo no conocía los videocassettes, pero sí la... ¿Cómo se llamaba esta cadena de internet? ¿Qué sonaba así? ¿American Online? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahí te va. Cuando empezó la internet, la neta, era castroso, ¿no? ¿O de empezar a ver pornografía en la computadora? Bueno, bueno. ¿Por qué puta, güey? Tenías que esperar que todos estuvieran dormidos, que nadie quisiera hablar por teléfono para poderte conectar y poder tener una parte hasta el pezón y con eso te conformabas. Pero existía el famosísimo canal 99. De cablevisión. De cablevisión. Exactamente. Que se veía todo borroso, a veces en la noche se veía algo más. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que alguien se dio cuenta de ese canal? Era un mito, era una leyenda hermana. Era una leyenda, fue algo que se fue pasando de voz a voz. Pero alguien lo tuvo que haber visto, o sea... ¿Qué? Pero por eso mismo, ¿no? ¿Voy desde el canal 5 hasta donde se vea? ¿Sí? Sí, pudo haber sido así. Y alguien le dijo, imagínate, iba en el 98, 99, y le dije, Paquito, ve pa' acá. Y entonces ese güey se queda ahí, lo deja en suspenso, lo deja ahí en el 99, güey. Se va, te lo llaman. ¿Qué? ¿Qué quieres, mamá? ¿No? No, 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 te vas a sacar la basura, ¿no? ¿En qué momento eso se convirtió en una historia? No, no, o sea, es como una suposición, una teoría. Ajá. Porque dices, ¿quién se...? O sea, ¿quién se...? Sí, regresa y luego qué. Regresa, güey, y como dejó el canal en el 99, güey, le va a cambiar y de repente se empieza a ver esas siluetas, ¿no? Y dice... ¿Qué es? Y desde ahí se empezó a propagar. Es algo así como los videos que se hacen virales, pero de aquellos tiempos, ¿no? Así de... No, estamos en el 99 y vas a ver algo mágico, ¿no? Así. Digamos... Yo supongo que algo así pudo haber pasado, ¿no? Actualmente... Porque de otra forma, pues no veo así. ¿Quién madre descubrió ese pinche canal? Mira, esa era una de las formas de ver pornografía, ¿no? También. O las noches... Las noches eróticas de Golden. No, únicamente tenías que poner un putero de imaginación porque realmente solamente se veían siluetas. Pero se veían, ¿no? Yo, yo la neta agradezco la llegada de todos los dispositivos electrónicos. La neta, desde que llegó el iPhone, el iPod, el iPad... ¿Qué le iba a salir? Este... La neta, yo sí dije, huevos, Steve, te la mamaste. ¿No? Porque sí, es porno por toda la casa, güey. Realmente. Vas a ver ahí un porno. A ver, estás aquí y no puedes ver. Ahí entiendo. Eh, bueno, en esa televisión, sí. Huevos, Steve, te la mamaste. Sí, no, o sea, el porno. Me acuerdo que... Anteriormente agarrabas... Estaba muy... Anteriormente agarrabas y te pasabas entre tus compas un disco, ¿no? Mira, vete a esta película, güey. Un casete, ¿no? Un disco, un casete, ¿no? Ahora ya no, ahora ya es de... Güey, chécate este link. No, pasan los packs. ¿No han visto eso? ¿Los packs? Están muy atrasados. Hoy en día ya en Watsby, si pasan los packs, son como paquetes de pornoche. Lo realmente interesante es que ahí se mueve así. Ahora como se ha convertido un poquito más fresa... Ya veo porno, ¿no? Ya no se habla así. No se habla así. No, pues es que ya sí. Es que ya están bien atrasados. No, no, no. Vamos a hablar de los 90. Oye, voy a tratar de regresar a nuestro estilo. Me va a decir que era un santo y que no voy a poder lograr esto. No, güey. Realmente no. Tenía como 8 años. Yo empecé a los 10 y usted tenía que verlo. Yo empecé a los 10. No, este güey es un adelantado, ¿eh? A los 10. Yo empecé a los 8. No, ten cabrón, güey. Güey, la edad de la punzada es como a los 14, güey. A los 10 ya decías pinche Worma. Güey, eso no importa, güey. Porno es porno, güey. No pedían porno a los 10. No, güey. Yo sí. Sí, pues estaba en el 99. La puñeta. El 99 era... Ay, pero a los 15 años, 14, güey. ¿Por qué crees que todos los niños de los 90 salían caminando como charros? Después de 15 puñetas ya dolían. Porque era... O sea, si alguna vez tú tuviste una pica que saliera así de... Pues porque iba a bailar, güey. Qué chelía de las madres. Día de las madres, padre, de la maestra, festivales de música. Eso sí era enamorarse de la maestra y de otra cosa. ¿Te enamoraste de la maestra? ¿Quién no se enamoró de su maestra? Yo. No, 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 no. Yo hasta de... Bueno, en la secundaria la maestra y bueno era muy... No, pero sé que usamos... En la secundaria me tocaba como... ¿A todo esto usted sabe que el maestro Gerardo no tiene face? Bueno, cuando iba en la secundaria había una maestra de español que de fácil no, tenía como sus 30 años. Y nunca se preguntó por qué es un pajarín. Ah, no. Nunca la pregunté porque ya lo sabía. Ah, ya lo sabía. Y nunca hablo en 99. Sí, pero no lo vi en los 8 años, ni en los 10. No me diga que no le llamaba la atención Bullman. Es que, señor, cuando usted empezó a la edad de la punzada, nosotros teníamos esa edad. Espérame, ¿qué tiene que ver el 99 con Bullman? Pues Bullman. ¿Bullman salía en el 99? Para mí Shampoo Bullman, empezamos así como que decía... ¿Pero qué tiene que ver con el 99? Pues que era algo similar al porno, porque en ese momento no existían videos de alta definición como ahorita. Quiero suponer que decir que era algo similar al porno es porque te tenías que imaginar. Porque en el 99 nada más veías la cerveza y te tenías... Yo me acuerdo de alguna ocasión... Y en cuanto a Bullman, te tenías que imaginar completamente, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión mi carnal y más grande, me mandó a dormir temprano. Y cuando salieron... Pero antes, no. Antes, habíamos ido a Blockbuster. Y me dijo, pues, ¿cuál quieres rentar? No, yo quiero el de los... Macpato y los... O sea... Y he rentado una película que en su momento me pareció un poco rara. ¿No? Esta película creo que era legendaria entre los chicos de aquel entonces. Salía esta Pamela Anderson. Obviamente mi carnal nunca vio que yo vi que la agarro. Pero cuando vi que la agarro, dije... Agarro la resina. Ve que en Blockbuster podía agarrar una cala. Y yo dije... Y entonces, pues, empecé a jugar a esa madre, me aburrí. Y me asomé. Y creo que ahí empezó todo el trastorno. Algo vi ahí que no logro recordar. Necesitaría volver a verlo. De trauma, mejor dicho. Entonces, ¿no? Mi carnal estaba viendo, la chica estaba bailando. Pero en eso... No sé, algo aquí... Sentí como si me revieran la sangre. Y se acabó la inocencia. En ese momento Dios me dejó de hablar. Yo pensé que desde que hablé nací... Dejaste de ver los ositos cariñositos por darle cariñón. Ah, hablando de los ositos cariñositos, ¿se acuerdan de otra serie que eran unos bebés? Pero no sé si recuerda que estamos en mi atascón. Ah, sí. Sí, güey, pinche. Digo, hablar de bebés en mi atascón no es muy bueno. Usted es pederasta. Bueno. ¿Qué, güey? ¿Qué damos a ver? O sea, usted no... O sea, ¿hasta qué? Hasta la punzada decidió... O sea, no me acuerdo. No te voy a decir, güey. Que vuelva lo mismo. Güey, hasta los 18. Cuando él empezó su edad de la punzada entre los 13 y 14 años, nosotros apenas tenemos los 8. Ajá. Pero no... Pero, o sea... Supongamos que sí, pero... O sea, no es que... Supongamos que sí. Digamos... No es supongamos que sí, es que es así, señor. Bueno, vamos a suponer que sí. Este... No fue la misma edad que ustedes, güey. O sea, tampoco lo recuerdo qué edad me pasó. Tampoco lo voy a decir. No, pues a mí es 20, ¿no? Claro, ¿no? Yo sí lo recuerdo perfectamente. Yo sí lo recuerdo perfectamente. Porque de repente me empecé a preguntar qué traían debajo del vestido las Barbies. Puro plástico, reprimido. Sí, pero para ese momento era... Bueno, eso sí, de ver una Barbie sí está muy enfermo, señor. Sí, güey. Era un chamaco cagué, o sea, con cualquier cosa. O sea, vives en... O sea, imagínense. Yo vivía en una escuela mega súper religiosa. Vivía en una escuela. Bueno, no... Bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, pues... Pasaba ahí mucho tiempo. Pero bueno, el chiste está en que... ¿Cuál es el chiste? En que el... Andábamos hablando de las Barbies. Un muñeco que ni siquiera tiene panties. Me empecé a trastornar desde que vi esa película de Hombre en la Muerte. ¿Cómo se llamaba la película? No me acuerdo. Ah, los guardiános de la Bahía. Pero regresamos a series. Por si recuerdan, es me atascón. Aquí vamos a hablar de sexos. ¿Qué, güey? Los guardiános de la Bahía... ¿Era sexo? ¿La Bahía no te dice sexo? No... No. No. Fíjate. Ya tenía como... No sé. Que de hecho van a hacer un remake de esa película. Sí, pero no más. Contra Rock. Y va a salir Belinda. Va a salir... Rock. Y va a salir Belinda. Y va a salir... Este, güey. ¿Cómo se llama? El que sale para Belinda. ¿Za Efron? Anda, ese pendejo. No, güey. Es con esas pendejas. ¿Qué vas a hacer? No sé qué vayas a hacer con Zac Efron, pero... ¿Usted sabía que el protagonista, el policía principal de Guardianes de la Bahía, el galán de la época, sabía usted que él cantó la primera canción cuando se derribó el muro de Berlín? De hecho, cada vez que va allá... Ya estamos hablando de Metascon. Me gustaría saber cómo, demonios, llegamos a ese punto. Siempre terminamos hablando de otra cosa en este pedo. Un punto lleva al otro. Bueno, pues a ver, dígame. Cuéntame el hechizo. Cuando se derriba el muro de Berlín... El auto fantástico había cantado esa canción. Él fue el que estaba cantando cuando derriban el muro de Berlín. Qué interesante. Cuéntame más. Ahora... Después, en esos tiempos, de aquellos tiempos... De los 90, me refiero, ¿no? El internet se daba a finales de los 90. ¿Qué hacían antes de los 90? Dragon Ball. Quitando los 99. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Y Power Rangers. No, no. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Usted se excitaba viendo que las Rangers tenían bulto? ¿Cómo es Rangers? Estamos hablando de... Los Power Rangers, güey. No, bueno. O sea, la Ranger más bonita era Kimberly. No, no. El link. La sucede, la sucede, la sucede, la sucede, la sucede. Yo siempre me he tenido una idea, digamos, este, un poquito infantil, así, no sé si cuando iban a la escuela se dieron cuenta de, cuando ya aprendieron a leer, de volver a ver su cuaderno, y dice, fabricado por Kimberly y Clark. Quiero ver a Kimberly haciendo cuadernos, ¿y cómo se lo imaginaba haciendo cuadernos? No, 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 no. ¿Qué, güey? Yo en eso pensaba. ¿Ustedes veían el 99? El 99 era épico. Yo pensaba en que Kimberly, claro, fabricaba mis cuadernos, güey. O sea, me está diciendo que Kimberly para ustedes era su eje. No, Kimberly fue mi aborto. No, es que... Si tenemos la definición antigua de amor platónico, si la tenemos de la Real Academia de la Lengua Española, pues no, si no te diste, ¿no? Era como mi amor platónico. ¿Usted? No, yo no le entendí. No, yo tampoco. ¿Cómo está la pregunta? Ya me le doy la mierda. Yo digo que eso de los noventas estuvo genial, ¿no? ¿Quién no tuvo a esa vecina pervertida, no? ¿Cuál? ¿Sofía y el Nico? Yo no tenía pulma y eran noventa y nueve. Yo recuerdo muchas cosas, pero en fin, de eso no les voy a hablar porque igual nos ve, no lo sé. Es de esas fans que sí nos siguen, no como las de Ani. No, oigan, yo no estoy... Oigan, yo no estoy... Oigan que las de Ani me me han inscrito ya, muchos. ¿Ya me invitaron al cine? Digo, porque hasta donde yo me fui, usted seguía sin... Ya vi la de Batman contra Superman. ¿Con uno de sus fans? En el cine. Solo. Pero ya la vi. Nada más, nada más se viste. Pero aquí teníamos a alguien que dice que yo soy todo lo contrario. Pero bueno, les decía, ¿no? Que fueron épocas buenas, ¿no? Al finales de los noventas. Tal vez empezamos nosotros con... Nuestro desmadre de hormonas y todo el pedo, ¿no? Por los noventas, tanto más. Pero pues sí, realmente... Y no hace tu voz. Hasta eso nos tocó una buena época. Empezamos a disfrutar de las tecnologías para empezar a ver pornografía. ¿No? Para mí es un poquito castrante esa mamada de la informática. Porque era de... Traigan su disco de 30.000. Vamos a formatearlo. Ah, se queja usted de los cassettes, ¿no? Y pero ¿qué tal? ¿No me pasó 900 gigas de pura pornografía? Será un agradecimiento a una película que usted me pasó. Que por cierto, esa película era de mi padre. A ver si no se enoja el señor. Se perdió entre todos, ¿no? Que por cierto... Yo nunca lo vi. Es que mire, yo se la presté a Dylan. ¿Cómo si quiere quemar gente, no? Dylan se la prestó a Brian. El agente B se la prestó a la gente B. El agente B se lo prestó a la gente B. El Brian se la prestó a Jerry. O sea, a DJ, son todos. Se la prestó nadie. Me sorprende que no le había visto a usted. No, güey. Ese güey tiene bien escondida la información, ¿eh? No me enteré hasta muchos años después de que... No, pues que no. No soportó. ¿Y por qué no pasó por mí? No, pero está muy pendejo. La mamita. Está muy pendejo porque Jerry fue el plan. Sí, de hecho. No, pues bueno. Pero sí se va a hacer esta de la cosa, ¿no? Básicamente eso fue lo chido, ¿no? De los noventas, ¿no? Que podemos recordar. Pasarse, intercambiarse. Exactamente. Exactamente, ¿no? El material, material de estudio. Recuerdo, recuerdo cómo llegábamos a su casa y su mamá lamentaba las películas hacia la ventana. No, pero los noventas, ¿no? También pasaba, pero... ¿Por qué? Su mamá se descubrió. Descubría el tipo de... La mamá siempre descubrió. Es que el señor siempre deja las películas pornográficas postas en el DVD. Entre los hermanos había... Bueno, en esa época había... Es que los cassettes... Yo, la verdad, a mí no me tocó ninguna de esas cosas de pornografía en cassette. De hecho, ni siquiera sabía que existían. ¿En cassettes? En cassettes. En vhs. ¿Y cómo le pasó en el disco? Ah, en el disco. No, era un CD. Yo empecé a... O sea, digamos, a la pornografía así, o sea, ya cuando existen los DVDs. Ya, como en 2002, 2001. Ajá. Ah, ya. Sí, sí. Pero antes las vhs, pues, no p*** idea de que existían. Si no, júrelo que... ¿No había una película en vhs? Ah, o sea, sí, pero películas del Rey León, Pocahontas y todo eso. El señor creía que solo ese tipo de películas existían. Sí. El señor pensaba que... Usted debía de haber sabido más, ya tenía... ¿Cuántos han tenido? Los que haya tenido. Los que haya tenido. 12, 13 ya, ya sabía usted. 12, 13 no. Pero la pulsada nos llega como a los... No, a los 12 ya a un amigo le estoy diciendo como... Yo sí fui irregular. Yo sí fui irregular. Ya, ya a los 12 sabes que Santa Claus no existe ni lo ríes. No manches. Creo que a los 12 todavía me dormía a las 10 de la noche, güey. ¿Por qué? Tenía vida de monja. ¿Qué sueño, güey? Pues todos, güey. Me despojaron mi mano a dormir a las 9 de la noche. ¿Y saben el motivo? No me lo quiero imaginar. Sí, yo tampoco. Ni me lo diga. ¿Qué sueño tiene dos? O sea, después de él siguen dos, así es que me tocaron todas. ¿Me tocaron qué? Las experiencias, túrpulines. No, güey. Yo jamás... Ojo, y la verdad le agradezco al señor que nunca haya visto oído a los... No sé, porque si no, yo hubiera estado traumado de por vida. Güey, yo pensaba que porque estaba cansado de mi papá de ir a trabajar, güey. Y se quedaron... Es usted muy inocente, en serio. ¿Qué? Ay... A lo mejor no, pero no, no, tú no, no. Dos años, no, no. ¿Qué? No. No, qué bueno que yo nunca escuché algo raro. Pero tú sí debiste de haber escuchado algo raro. ¿Qué es tu hermano menor? ¿Tú hermano menor es, este... ¿Hoshka? Sí. ¿Cuántos te lleva? Tiene... Como cinco años, ¿no? Ahí está. Sí, debiste de haber escuchado algo. Sí, huevo. ¿Yo? Sí. No, huevo. ¿Debiste de haber escuchado algo raro? Güey, ¿estás metiendo con mis papás? ¿Todo es uno, mamá? Todos somos un hijo de la verga, ahí. Acéptalo. Me vas a decir que te pusieron por... Ya fue una forma, no tuvimos que pasar, güey. ...generación espontánea, ¿o qué? El simple hecho de que yo no haya visto ninguna... Ese fue me encanta porque siempre es diplomático. No quiere decir que no sepa qué pasó. No, bueno, pero estamos en el plan de decir... O sea... ¡Qué bueno que no escuchen nada! Yo estoy lo suficientemente grande para saber... ...que los niños vienen de la cigüeña, güey. Que por cierto, se va a estrenar una película también. ¿De eso? Sí. Es para el despista. Entonces... De ahí viene mi hermano, güey. Creo que me pregunté, o sea... De alguna u otra forma me valía madre de dónde vinieron. ¿Pero por qué seguimos hablando de este tema si se supone que estábamos hablando de me atascón? ¿Por eso estamos hablando...? Bueno, sí, pero es el atascón de sus padres, no mames. Bueno, eso sí ya es músico, ¿no? Pero... Déjenos sus comentarios, banda. Pongan... Yo sí escuché a mis papás. Yo en las fechas he escuchado a mi papá. ¿No? Que lo pongan en el comentario. No, pinche trauma, güey. Maquínate. ¿Pero usted qué piensa? ¿Ha sido trauma a los cinco años? ¿O ha sido trauma escucharlos actualmente? ¿Qué consideraría más traumático? Eso es que no los he escuchado ni antes ni ahorita. ¿Pero usted qué consideraría más traumático? ¿Habérlos escuchado a los cinco años o escucharlos ahora? Tal vez ahora, porque a los cinco todavía no. A lo mejor a los cinco, güey. ¿Por qué? Porque a los cinco no saben ni qué pedo. Por eso puedes bloquearlo. Pero por eso no tienes tanto pedo. ¿Lo puedes bloquear? ¿Pero qué? Yo no me acuerdo de un putero de cosas. Que estás pegando y estás sufriendo. Ah, bueno, no estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de relaciones normales y como Dios mando. Pues por eso, pendejo. O sea, tú querías que... O sea, si tú hubieras visto, tú hubieras querido que estabas pegando. ¿No has visto películas porno, cabrón? No, pero no me digas... A ver, ahí sí. O sea, estamos... A ver, fíjese con quién está hablando. A ver, espérate, espérate. Creo que está perdiendo el dinero. Sí. Yo no me refiero a todo lo que podrían haber hecho. Sí. Todo lo que hicieron. O sea, me estás hablando enfáticamente al ruido que se puede hacer. No, háganle cuenta que usted va y dice que quiere un vaso de agua y necesita abrirlo. Usted tiene cinco años y no va a decir, ay, está gemido de praje. ¿Verdad? No, pues claro que no. Pero no va a entender el momento. Pero puede decir, se está pegando. ¿No? Está sufriendo. Pero vamos. Volvemos a lo mismo. No sabes que no comprendes. Pues por eso... A lo mejor ya no... Yo creo que hay que ser más traumático ya sabiendo y conociendo el término de causa. No sabes lo que estás haciendo, sin embargo, te llegas a dar una idea de lo que estás pensando. Pero... 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 Te das esa idea de que no es lo que ahorita sabemos. Sí, pero... La verdad... ¿Yo por qué? Pues no me platico usted ahí. Estaba... Estaba diciendo... O sea, no lo dejaba dormir arriba. No lo dejaba dormir arriba. ¿Cuándo fui a dónde? Ah, a St. Louis. Podemos omitir eso, gracias. ¿Ya viste cómo? Se traumó este. No por mí. No por mí. De hecho, ese trauma yo lo superé. Me da igual. En la noche estaba así. Pero ya dijo que es un trauma. Pero hay gente... Ha superado, pero es un trauma. Hay gente en St. Louis que no ha superado el trauma de que hayas escuchado eso. No me imagino el momento. Ni yo quiero imaginándolo, la verdad. Bueno, banda. Dejen sus comentarios si los traumaron de películas. Güey. Yo soy DJ Piguno Mix. Sí. La verdad no está diciendo que es cierta bebida alcohólica. Cuya cebada viene incluida. Ya está mostrando. Y tampoco viene en la nómina. Su cara no viene en la nómina. Y ahí está. No, pero mi nombre sí. Nos vemos en la próxima, chaquetos. Traigan sus discos de 3 y media.